¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Bastante, bastante bien. El día de hoy veo con un nuevo video y bastante emocionado, como pueden ver aquí en pantallita. Empezó la cuenta regresiva para la colaboración. Así es, para la colaboración. Y como pueden ver es la colaboración de la Slime. Creo que está más de decirlo. Lo he estado diciendo en varios videos. Y llegaría el día 27, o sea, el día miércoles, llegaría la noticia, ¿no? Como todos los miércoles llegan las noticias y el día jueves llega la actualización. Así que, pues bueno, vamos a hablar un poquito de la collab. Vamos a hablar de las unidades que ya sabemos que van a venir. Que en este caso son cuatro unidades que ya están dentro del juego y otras dos que son nuevas, ¿ok? De estas dos nuevas sabemos cuáles son las imágenes, o sea, qué unidades son, más no sabemos habilidades ni pasivas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las unidades como tal. Para esto me vine aquí a la página database y vamos a hablar de ellos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ellos. En este caso tenemos Miling Nava, ¿ok? Tirano de la Destrucción, si no me recuerdo es el nombre. Ajá, Tirano de la Destrucción, ¿ok? ¿Qué hace la Miling Nava? La Miling Nava con su primer ataque, o su primera carta, lo que hace es que inflinge un daño de Spike, que sería un por dos de crítico, de daño crítico, al igual del 160% del ataque a un enemigo. Es un single target, esto puede llegar a subir hasta 400% de daño, ¿ok? Su segunda carta, ¿qué hace? Por ejemplo, lo que hace es que a un enemigo les habilita los movimientos definitivos durante un turno. Esto a level plata y hace un daño del 60%. A level plata, perdón, esto es a level bronze. A level plata lo haría por un turno, pero con un daño de 200%. Y a level oro es durante dos turnos y un daño de 200%. Es muy esperable y es muy... Yo creo que la mayoría vamos a esperar eso y es lo mejor y obviamente espero que el de Marvel lo haga. Es aumentar el tema, cambiar quizás las pasivas, cambiar quizás las habilidades, el daño o lo que sea. Subirle las estadísticas básicas que tienen, que son estadísticas básicas bastantes... Meh. Porque tome en cuenta que esta colaboración fue la primera colaboración del juego y en versión global creo que a pesar del juego como a las semanas o algo así del mes, tuvieron la colaboración. Entonces tome en cuenta eso, ¿no? Igual tenemos aquí que por la pasiva, en la pasiva lo que haría es que aumenta el daño crítico de un 8% por uso de habilidades del héroe. Esto hasta 10 veces. Estamos hablando de un aumento de daño crítico de un 80%. Es bastante aumento de daño crítico, pero claro, si no te aguanta mucho el campo de batalla y tal, pues bueno, ojalá le den por ahí una ayudadita en temas de estadísticas y termine con estadísticas bastante buenas, ¿no? Bastante interesantes, porque claro, es que les digo, tiene muy poquito. Ahora la ulti, la ulti se le acaban de mover hace poquito, se le acaban de buffar porque igual buffaron la de Tarmiel y buffaron la de Arturo que hace detonación. Y esto lo que hace es que inflinge un daño de detonación igual al 410% de ataque a todos los enemigos. Pues bueno, este multiplicador va subiendo de 35 en 35, esto sale uno del 6, ¿ok? Así que pues bastante, bastante bien. Así que pues, bueno, vamos con la siguiente unidad que sería Benimaro, que es un Kingi. Y pues bueno, tenemos por aquí que el Benimaro lo que haría su pasiva sería que incrementa el daño inflingido de un 3% por el uso de habilidades del héroe. Esto hasta 10 veces. Tendríamos un aumento de daño de un 30%, ¿ok? Aparte que tiene weak point a un solo enemigo, cosa que estaría muy interesante dependiendo de cómo vengan las unidades. Si meten de buffos por, o sea, como un tipo aquí que mete de buffos apenas llega al campo de batalla, pues este weak point puede estar muy fuerte, ¿ok? Lo mismo, esperemos que le suban estadísticas o le cambien algún que otra pasiva, algún que otra habilidades, se las buffen, etc. ¿Ok? Por ahí. La segunda carta lo que haría es que reduce lo que vendrían siendo las estadísticas relacionadas con las defensas de todos los enemigos en un 20% durante dos turnos al nivel 1. Al nivel 2 lo que haría es un 30%, al nivel... un 30% y al nivel 3 lo que haría sería reduce un 40%. O sea, que esto puede estar muy interesante, ¿eh? Pero muy, muy interesante. Se puede llegar a jugar con ello. Pero la cosa es que le digo, las estadísticas más que otra cosa es el problema actual. Ahora, hablamos de la última. Y la última lo que hace es que inflinge un daño igual al 560% del ataque al enemigo y disminuye los rangos de habilidades. Y luego agota la última y el movimiento definitivo por el número de disminución de rangos de habilidades. Entonces, eso es prácticamente la carta del elane. La verdad que ahí la ulti sí la veo un poco... un poco meh porque tenemos que una de las elanes es esta. Hace lo mismo. Este elane hace lo mismo. Este elane hace lo mismo y hasta juraría que hace... bueno, hace un 100%... 156% menos de daño en carta de oro. Pero es que hace lo mismo. Entonces, esta ulti la verdad es que bastante... bastante meh. No te voy a mentir. No me parece la gran cosa esta habilidad. Esta ultimate me parece bastante meh. De ahí tenemos al Rimuru Tempest. ¿Ok? El Rimuru tenemos que ir por la pasiva. Lo que haría... Lo que hace más bien es que aumenta las estadísticas relacionadas con la defensa en un 8% al comienzo del siguiente turno. Si el héroe recibe daño. ¿Ok? Muy interesante si el héroe recibe daño. ¿Por qué? Porque en la primera carta lo que tiene es una carta de postura a un solo enemigo. Es una carta single target de ruptura. Perdón. De ruptura. Que esto haría que hagas un por 2 de daño a enemigos bufados. ¿Ok? Pero tenemos esto aquí. Muy interesante. Que es una postura, señores. Una postura muy interesante y muy rica. ¿Ok? La primera... La postura en el rango plata... Bueno, en el rango bronce. Perdón. Lo que haría es que asume una postura que otorga inmunidad a debufos. Cosa que no ocupa Tarmiel como tal. O no, perdón. No ocupa esta rosa. Y durante un turno cura el 20% de la vida disminuida al comienzo del siguiente turno. Una cosa bárbara. Y hablamos del rank level 2. Lo que hace es que asume una postura que otorga inmunidad y se burla. O sea, que solo puede atacar a él y cura el 30% de la disminución de la vida al comienzo del siguiente turno. Y al level oro, estamos hablando de que recupera un 50% de la vida disminuida. O sea, una cosa... Igual. Bárbara, ¿no? Por ahí. La ulti la verdad que no la veo mal. La ulti la veo bien. Estaría muy rota si fuese en área porque sería prácticamente la de Meliodas este traidor. Pero lo que hace es que cancela buffos y estancias. O sea, y posturas. En un enemigo. Inflinge un daño igual al 490% de ataque. Luego aturde durante un turno. O sea, es una... La verdad que la ulti no la veo del todo mal. Pero bueno, eso. Si buffan las estadísticas, ojalá le muevan por ahí. Una que otra habilidad. O la pasiva la muevan tantito. Y podría quedar bien. Y por último tendríamos a el Slime Rimuru. Que es la unidad SR. Que de hecho es la única unidad de la colaboración. La cual yo tengo. Es la única que yo tengo. De esa collab. Es la única. Que de hecho, por aquí debería estar el Slime. Aquí está. Es la única que tengo de la colaboración. Y pues bueno. Espero sacar a todos en esta colaboración. Tengo para dos rotaciones. Entonces yo digo que sí. Ok. ¿Y qué hace este Slime Rimuru? Lo que hace es que por ejemplo la pasiva. Lo que hace es que los aliados se curan el 5% de la vida disminuida al comienzo de cada turno. Y de ahí tenemos que la primera habilidad lo que hace es que remueve los buffos de un enemigo. Y hace un daño de 220%. Y a nivel 3 lo que hace es que remueve los buffos y las posturas a un enemigo. Y su segunda habilidad lo que haría es que te curan un 30% a todos los aliados. No, a ver. Sí, no. Creo que sí. A ver. No, disculpa. Cura la vida de un aliado igual. Ah, ok. Es la de un aliado. Al 300% del ataque. Ok. Y a nivel 2 lo que haría es que cura la vida de un aliado igual al 300% de ataque y le da inmunidad a los de buffos. Cosa que está muy nice. Y por aquí tenemos que la ultimate lo que haría es... A ver... Producir. Inflinge daño igual al 630% de ataque a un enemigo y agota 3 orbes de ultimate. Ok. La ultimate no es la gran cosa quizás, pero es un ulti de un SR. Entonces por ahí no hay tanta queja. Pero en lo que vendrían siendo los SCRs, sí siento que debería haber un aumento. Ok. Y de ahí las otras dos unidades que van a venir, gente. Que es la que están viendo en pantalla. Que en este caso el que está aquí arribita es el demonio. Rey demonio Rimuru. Otro Rimuru. Sí, aparte de que ya vimos aquí que aquí hay uno. Va a venir otro rey demonio Rimuru. Ok. Va a venir otro rey demonio Rimuru. Y va a venir con Shuna. Esta Shuna es como que la secretaria. Es como la asistente. No sé cómo decirles, explicarles. Pero es la hermana de Benimaru. Entonces esta señorita Shuna, pues bueno. Puede que sea una unidad de curación o no. Porque recuerden que hace tiempo se filtró. Y esto fue hace muchísimo. Pero muchísimo tiempo, gente. Muchísimo tiempo atrás se habían filtrado pues cositas. Se habían filtrado cositas. Entre ellas una de ellas era las habilidades. De lo que podrían ser las unidades. Que claro, estas posibilidades pues al final. Pues fueron cambiando y tal. Y no hay como tal algo así que tú digas. Anunciado que podría llegar a ser. Bueno, sí que en su momento. No les voy a mentir. Sí que hay que podría llegar a ser. Pero pues no sé si lo puede llegar a ser. Pero podría llegar a curar en dado caso. O tener ataque escenario. Podría estar interesante. O incluso podría estar muy, muy roto. Siendo muy sincero. Es que la Shuna pudiese curar. Y remover debuffos. A todos. Como tipo la Ludomárgare. Pero que fuese una curación tipo Kim. Pero que estuviese muy bien. Estuviese muy decente. Ahora, el Rimuru yo la verdad es que. Me encantaría que fuese oscuridad. De atributo oscuridad. Porque nada más tenemos una unidad de atributo oscuridad. Y me encantaría. La verdad. Pero lo veo complicado. Y estaría muy bien. Que diría con la temática que es un Rey Demonio. Pero lo veo complicado. Eso sí. El Rimuru va a tener la habilidad de Belzebub. Si no mal recuerdo. Porque en su tiempo se filtró también las habilidades. Y va a tener. Una de ellas es el Belzebub. Entonces supongo que puede. Lo que podría llegar a ser es este. O quitar orbes de Ultimate en área. O reducir estadísticas. O algo por el estilo siento yo. La verdad. Así que pues bueno. Eso sería todo de mi parte gente. Simplemente es para. Decirles que ya está. El hoy en especial. Para la colaboración. Y quisiera saber su opinión acerca de eso. Y nada. Nos estaríamos viendo en otro próximo video. Y recuerden que. El jueves va a haber Summons gente. Y voy a estar con Firo. Así que no olviden activar la campanita. Suscribirse si no lo están. Si quieren ver unos Summons. Voy a tener alrededor de dos rotaciones. Posiblemente si no salen antes. Serán dos rotaciones. Así que pues bueno. Viven un montón. Y excelente día. Chao chao. Chau. Chau.